Hola, ¿qué tal amigos de Chicago? Bienvenidos a su nuevo programa Illinois Latino TV. Déjenme presentarme. Yo soy Dalia y me gusta bailar, cantar, comer, dormir y mejor no les sigo, porque no hay tiempo. Hola amigos, mi nombre es Leo. A mí me gustan mucho los deportes, especialmente el fútbol. Me gusta bailar, cantar, aunque no sé, y hacer muchos ejercicios y divertirme con ustedes. ¿Ejercicio? ¿De dónde? No se crean amigos. Yo soy Magali y bueno, ¿qué les cuento de mí? Soy una persona muy artística, me encanta la música, el diseño y pues vivir la vida feliz es lo mejor. Hoy les tenemos un programa lleno de muchas sorpresas, tanto que hasta los llevaremos a viajar por el tiempo medieval. Si no saben cuál es ese, es el tiempo donde habían reinas, príncipes y todo lo demás. Mi tiempo favorito, tiempo de cuentos, ¿no amigos? Y también nos llevaremos a Pueblito Viejo, un restaurante y bar colombiano que si no lo conocen, les encantará. ¿Y qué me cuentan de Éxtasis? Es el nightclub donde se presenta el talento latino, que en esta ocasión fue el género norteño, compuesto por puras chicas. ¡Eso me va a encantar! Mientras que este coqueto se pone feliz, amigos no se vayan que apenas comenzamos. Todo empezó un domingo a las 4 de la tarde. Desde el aeropuerto O'Hare nos tomó simplemente 20 minutos para llegar a nuestro destino. Y nuestro destino era el castillo llamado Medieval Times, que está localizado en Chambers. Es un castillo muy grande y permite sentar hasta 2.000 personas. Contiene un amplio estacionamiento. El costo de la entrada son 60 dólares, pero incluye también una escena. Al entrar a este lugar, las paredes están decoradas totalmente arriba, abajo, en el segundo piso. También contiene una grandiosa sala de espera y un barn. Si usted quisiese tomarse una foto con uno de los actores, o simplemente comprar un recuerdo. Tiene desde espadas, escudos, armaduras de todos tamaños y colores. El lugar estaba tremendo, como ustedes pueden ver. Estaba muy grande y poco a poco se iba llenando. Desde los niños hasta los más grandes, ansiosamente esperando que este show de comienzo. Al apagar las luces, humo salía del escenario y por supuesto empezaron los caballeros a salir y a presentarse en el público. Fue un show sensacional, donde los sonidos y efectos especiales eran súper tremendos. Hubo de todo, desde desfiles hasta presentaciones, desde caballos bailando y por supuesto las peleas, donde los caballeros daban lo mejor de ellos. Y así fue como nosotros nos divertimos cuando salimos, ya estaba muy oscuro, así que regresamos de nuevo a la casa. Esto es por todo, esto es todo. Les saluda Carlos Omar. ¿Qué tal amigos? ¿Se están divirtiendo? Díganme la verdad, ¿por qué después voy a tener que correr a estas dos hermosuras de aquí? No, no se crean, estoy jugando, son la belleza del programa. Claro que sí, porque me imagino que hemos de tener un admirador o dos por ahí que nos venga a visitar al Club Exorcist, o claro, a Medieval Times. Bueno, y hablando de Medieval Times, ¿se imaginan haber nacido en esa época? Claro que sí, ser el caballero de la mesa redonda o algo así. Pero yo soy un chico moderno y a nosotros los chicos modernos nos gusta estar más en la época actual. Claro que sí, Leo, porque tenemos el internet donde podemos estar en sitios como MySpace e IllinoisLatino.com. Claro que sí, IllinoisLatino.com es el portal que te transporta a toda la información de lo que usted desee saber en español, como por ejemplo, limosinas. Casas. Restaurantes. Carros. Médicos. Y lo mejor de todo es que ahí puedes encontrar información sobre Ecstasy Nightclub o Illinois Latino TV. Este es el diseño musical de un líder contemporáneo. La nueva experiencia en año. Desde la capital sonidera del mundo. Ciudad mesa. Llega. Explosión. De la cumbia. Y llegó. Pobre diabla, se dice que se te ha visto por las calles vagando. Desde la capital sonidera del mundo. Desde la capital sonidera del mundo. Julio Cortés y la explosión de la cumbia. También pueden darnos sugerencias sobre qué quieren ver el programa para que este programa sea su programa favorito. Y también, si tienen una fiesta, invítenos, que nosotros estaremos ahí para disfrutar la fiesta con ustedes. Claro, porque ¿a quién le molesta que nos comamos un taquito o dos? Así que llámenos o visítenos en internet. Pero no lo hagan ahorita. Vamos a un pueblito muy interesante. ¿Quieren venir conmigo? Pues vamos. Hola mi gente hermosa de LinoaLatino.com Yo soy Magali Ortiz, la reportera invitada de ustedes. Miren, estoy nada más y nada menos que en el pueblito viejo. Estamos celebrando la inauguración de la comunidad colombiana aquí en Illinois. Vamos a ver lo que está pasando. Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea. Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular. Con caña dulce el melón, hierve en la baila hasta amanece. Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. En Cali mirá, se sabe gozar. En Cali mirá. Aquí estamos junto a la cantina. Vamos a entrevistar a uno de los regulares que viene a este, al pueblito viejito. Muchachas, cuéntenos, ¿cómo es el ambiente aquí? Muy bueno, estamos disfrutando mucho. Estamos pasando en familia muy bueno. ¿Eres de Colombia? Sí, yo soy de Colombia, de Medellín. Saludos a la gente de Colombia. Saludos especiales a todos mis compatriotas colombianos. En especial a mi hermano Edwin que se encuentra en Medellín, Colombia. Que lo quiero mucho. ¡Besos, besos a Colombia!